El episodio de Gustavo Gutiérrez, el camarógrafo de San Lorenzo, el viernes se llevó a cabo la audiencia imputativa contra los presuntos autores materiales del hecho, un hombre y una mujer. Se dictó la prisión preventiva por plazo de ley para ambos. El episodio tuvo lugar el 29 de diciembre en horas de la madrugada. Escuchamos el informe de Quique de María. También habíamos hablado días atrás con el colega Darío Barone de San Lorenzo porque se iba a producir una movilización y además al día siguiente, esto es el viernes, la audiencia imputativa sobre los dos imputados por el homicidio de Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez, esto fue el 29 de diciembre de 2022. Recordamos la muerte sobre el camarógrafo sanlorencino, Gustavo Gutiérrez. Bueno, se llevó a cabo la audiencia imputativa el día 6 de enero, como les decía, en los tribunales provinciales de San Lorenzo. Recordamos el episodio, lo que hay hasta ahora es que lo había citado la mujer imputada, son dos, una mujer y un varón. Y, bueno, le robaron el vehículo, el celular, lo mataron con un disparo en la cabeza, le provocaron una hemorragia que terminó con su vida, y el auto apareció en un camino rural del costado del campo en jurisdicción del pueblo andino. Estamos recordando el episodio. Bueno, se llevó a cabo la audiencia imputativa contra los dos imputados, el hombre y la mujer, que le imputaron, bueno, además del homicidio, el robo del vehículo, el uso de armas de fuego indebidamente, el uso de armas de fuego civil, sin autorización legal, pero con el calificativo de homicidio criminis causa. Es decir, ese agravamiento tiene que ver con que provocás la muerte para tapar otro delito. Tenía una posibilidad, pero bueno, había ocurrido en la madrugada de ese 29 del mes pasado, en Genaro Roldán y Perú de San Lorenzo, en esa zona, y ahora, finalmente, en esta audiencia imputativa, donde la fiscalía imputó todos esos cargos, bueno, se le dictó la prisión preventiva. Prisión preventiva por el plazo de ley. Esto es dos años, como dice el plazo de ley, estamos hablando de dos años, para ambos autores que le achacan los mismos cargos, el mismo grado de participación. Bueno, esto para darle continuidad a lo que venimos hablando en todos estos días, este episodio que también disparó una reacción social importante, incluida la del sindicato de prensa, finalmente tuvo lugar la audiencia imputativa el día viernes pasado, donde se dictó las dos prisiones preventivas por el plazo de ley para los dos imputados en el asesinato del camarógrafo San Lorenzino.